La agrupación Linares Ayuda a Linares sigue colaborando con las personas de mayor necesidad. Ayuda que no sería posible si los aportes de comerciantes de Linares, esta vez la Feria de Agricultores, donaron frutas y verduras. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a la Feria de Agricultores de Rengo, que siempre han tenido la disposición y la disponibilidad de poder estarnos apoyando día a día en los trabajos que estamos haciendo. Si bien es cierto, nos estamos apoyando la olla común Sabores de Hogar de la población Emilio Guida y que está apoyando a todas las personas en situación de calle. Si me gusta, yo le dije a él que estando yo aquí, yo lo apoyo al tiro con los precios y todo, porque yo sepa lo que él trabaja. Estos alimentos frescos son destinados a las mesas de los linarenses en situaciones difíciles.